Gracias a los medios de comunicación, la Secretaría General del Estado se enteró precisamente de ese incidente ocurrido en la asimilación de la plaza Novo Mismicali, en donde participan diversos jóvenes entre los 17 y 18 años de edad. Nos dimos a la tarea de ubicar al joven víctima que aparecía en los videos, lo localizamos y se puso en su licencia, identificó a sus agresores, solicitamos información a tanto a la parte de Novo Mismicali como también a un instituto educativo cerca del lugar, nos dimos la información, ellos también tomaron medidas de protección en relación a la víctima y se está llevando un proceso penal. ¿Pero eran estudiantes del colegio de brasileños? Tenemos identificado cuatro agresores, dos mayores de 18 años que no están estudiando y dos estudiantes. ¿Pero eran estudiantes del colegio de brasileños?